El alcalde de la Municipalidad Isilital de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán, manifestó que necesita de la unidad de toda la región, pues la preocupación del alcalde se refiere al tema de reservas de agua ante la proximidad del fenómeno del niño. Es ahora el momento de la unidad, de gobierno central, gobierno regional, de uno local, el colegio personal, de sociedad civil, el médico, el vecino que saque el estanque de agua de los bidones o los tapen, etcétera, pero aquí el que está faltando es el gobierno. No sabemos hasta ahora cuáles van a ser los reservorios donde la gente va a tener el agua potable para vivir. Esto es importantísimo. Es importante, por eso yo hablé con la calesa, que es importante que todo lo que está en la teoría se conozca y se aplique y se tenga presupuesto porque sin dinero no hace nada. Y el tema también es obvio, la alimentación. No va a haber pesca, no va a haber anchoveta porque el mar se calienta. Además se manifestó sobre las familias que viven en los asentamientos humanos donde el material de sus viviendas es de esteras, manifestando que Nuevo Chimbote necesita 15 millones para aplicar el sistema de defensa ante la proximidad del fenómeno del niño. Realmente, solamente en los tres últimos años se han construido 177 nuevos coros jóvenes. Y estas viviendas son las que van a colapsar porque no están actualmente en una vivienda de estructura normal, sino viven en esteras y en 48 horas de ayudas terrenciales van a colapsar. Son criaturas, son milas que se van a caer en interferia. No solamente es el tema de la vivienda, es el tema también de la salud. Estar a nuestro alcance obviamente es prevención de estas familias. No creo que las familias que viven en esteras tienen que tener todo el apoyo absoluto. Para finalizar, espera que las autoridades nacionales brinden el presupuesto para empezar los trabajos de prevención. ¿Se ha visto algún presupuesto para esto? Está, en el fin de tiempo se entregó y en las fichas. ¿Cuánto es más o menos? Son 50 millones que necesita la región para poder mitigar o minimizar los daños que de una u otra forma se van a suceder. No ocho en botes, casi como 15 millones.